Tras el decimoquinto congreso del Partido Popular de Canarias, cuatro son los miembros que se han reforzado del PP lanzaroteño, como son Ángel Vázquez, que pasa a ser uno de los cinco vicesecretarios, y los tres nuevos miembros del comité directivo, como son Kiko Aparicio, Nieva Arrocha y María Jesús Tobar, quien destacaba en la entrevista del día la importancia de esta elección. Nada, y pues ahora estoy dentro de la ejecutiva, igual que Kiko, igual que Nieves, y ayer tuvimos el primer, la comisión. Sí, sí, sí. Y la primera reunión, y la verdad que muy bien, se nombró, el presidente nombró a los cinco vicesecretarios, también quiero felicitar a Ángel Vázquez, que la verdad que me alegré muchísimo, y nada, y a trabajar. Tobar sí quiso dejar claro que con estas elecciones el PP lanzaroteño sale claramente reforzado. El lanzarote sale fortalecido, sale bien, no son cupos, porque al final quien elige es el presidente, el candidato, entonces, que haya contado con la representación, aparte están los natos, que ya de por sí sí, porque el reglamento así lo dice, ¿no? ¿Son los presidentes de cada isla o...? Claro, los presidentes de cada isla. ¿De Jaltri y tal? Efectivamente, pero aparte de los natos, que no digan, porque también el presidente podría haber dicho, pues bueno, pues uno, tres, uno, no quiero ninguna vicesecretaría, puesto cinco vicesecretarías, y ha contado con lanzarote. Entonces, la verdad que súper agradecía, súper contento desde el Partido Popular de lanzarote. María Jesús Tobar tuvo buenas palabras para el nuevo presidente, Manuel Domínguez, pero también valoró la labor y el esfuerzo de sus antecesores, como han sido Acer Antona y María Australia Navarro.